Espero que todos nos encontremos bajo circunstancias un día No, me moví justamente para el lado del disparo ¿Cómo si estaba zumbando mi bulto? No Pero no como caí ese cabrón tiene demasiadas cosas para volver a entrar al mapa No, sí, sí, dale ¡Vale! ¡Halde Queen! ¡Halde Queen! ¡Halde Queen! ¡No te dejes! ¡iva! ¡Vamos! 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 oh ¡Ay, santo! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Lebron! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Es que el bulto de Finn está bien, hombre. Déjame decirlo. ¡Ay! Te llego a dar ese high five, cabrón. Y te mando para el carajo. Así mismo como ibas a mandar tú. ¡Ay! Quiero... Quiero sacar a alguien dándole un high five. Pero... ¿Por qué te caíste, cabrón? ¡Me mame, me mame! ¡Ay, cabrón! Y se mamo Lebron también. ¿Estás muy poderoso o simplemente muy feliz? ¡Vamos a encontrarlo! ¡Ay, cabrón! No, no. No voy a dejar de darle high five a la gente, porque por darle high five a la gente, se van a partir a mí. ¡Vamos! ¡Dale, para afuera! ¡No! ¡Maaaaaah! ¡Buena, Lebron! ¡Buena, Lebron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya empezamos mal! Ay, ¿sabes que puedo dar el high five en él? Ay, no. Ay. Ay. ¿Pero ir para allá? No, porque me voy a caer. Si llevo eso, me voy a caer. Jodió. Jodió. No vuelve. Tampoco vuelve. Sí, tú sí volviste. Jodió. No mames. No, Lebron. Vamos a hacerle más daño antes de que me saquen. Vamos por lo menos a ponerlos en 50 cada uno. Bueno, ya están en más de 50, pero vamos a ponerlos en 100 antes de que me saquen. No. Este está guancho en ya. Se fue, se fue. Que suerte que el cienotipo lo cojaron Ahora si Dale para afuera te dije ¡Woo!